Bienvenidos de vuelta a Destiny 2 con The Wild Gamer donde hoy vamos a pasar por algo que me sorprende hasta a mi la verdad Osea, de esto, para mi era de las mejores armas excepcionales, de los mejores fusiles de fusil, y en resumen era como mi mejor arma para pv y pvp al mismo tiempo Cosa que es muy difícil, tanto para rasos como para poderosos, como para fucking jefes, la usaba para todo Hasta que nerfearon los fusiles de fusión, y es en plan, a ver, Teleto casi no se ve afectada en la mayoría de cambios que hubieron Como por ejemplo el alcance, porque para empezar no pierde daño por alcance, es impresionante Luego puede derrotar a jefes, perdón, a enemigos poderosos 4 o 5 segundos antes que la cima Lo cual ya es bastante decir, creo, para los que sepáis como va la vaina También, bueno, una vez aprendes a dibujar un poco con el arma, es super fácil eliminar grupos gigantes de enemigos rasos También es super fácil generar orbes de luz, con el build que os voy a enseñar vais a generar munición que os va a sobrar para disparar sin parar Y vais a flipar, en resumen, vale, también veréis demostración en pv y en pvp también vais a flipar con las rachas Y también el alcance que tiene, la precisión es impresionante, pasemos a ello Quiero empezar el vídeo haciendo una comparación de lo que tardamos en derrotar a este ogro simulado con la cima Que es una de las mejores armas para derrotar a enemigos poderosos, a jefes, bueno, para causar DPS en general Y lo que tardamos en matarlo con la Telesto Es bastante parecido, no es que haya tanta diferencia, pero la verdad es que la Telesto es bastante más rápido Bueno, sí, de hecho, bastante más rápido ahora que me fijo, sí, claro, no fallas los disparos Y lo más importante es que tiene un rach de alcance impresionante, vale, es muy buen arma para limpiar salas Y también para limpiar enemigos rasos, pero además también, como veis, para enemigos poderosos también Pero con bastante diferencia Ahora, con el build que os voy a mostrar vais a sacarle el máximo partido a los fusiles de fusión Y además también a la munición, vale, es decir, vais a obtener munición cada 2x3 Como veis, estoy generando cargas de luz cada vez que derroto enemigos Y además también al derrotar enemigos con energía de vacío, perdón, habilidades de vacío de cualquier tipo Pues puedo generar, bueno, aumentan las posibilidades de generar la munición especial Veis que me ha gastado las 3 cargas de luz, eso es porque ha generado la munición especial, vale Y eso es básicamente, es la forma en la que funciona Ahora mismo tengo la cima, por eso no me ha dado tanta munición como debería tener, la verdad No ha sido el mejor ejemplo de cómo funciona eso Pero básicamente con este build vais a poder generar munición cada 2x3 eliminando enemigos rasos, vale Mira, de hecho, ahí va otra caja de munición, vale Y ni siquiera tenía la carga de luz Con la carga de luz activada, de hecho, cuantas más tenga Pues más probabilidades habrá de que genere paquetes de munición cuando derrota a un enemigo Y es bastante notable, la verdad Como veis, hasta que no se agota, no, o sea, hasta que no funciona la ventaja No se consume eso Y una vez ya habéis derrotado con habilidades de vacío O se han dado la munición, pues se agotan las cargas de luz Ahí tenemos carga de luz por 3, así que sería, probablemente con este, ahí está Me parece que, ahí está, hay dos paquetes, de hecho me ha dado Me parece que en cuanto ya tienes carga de luz por 3 O al menos superior a por 3 Ya es prácticamente asegurado que te va a soltar munición la próxima vez, vale Puede funcionar con una sola carga de luz o con dos Vale, pero cuantas más cargas de luz Más probabilidades hay de que te suelte la munición Vale, ahora ya hemos pasado de 3 Así que ya debería ser cuestión de tiempo que caiga la munición Ahí está En fin, por mucho que dispareis Es decir, si mientras matéis a un enemigo por... Por bala, de esto Y tengáis la carga de luz, así, tal y como veis No vamos a quedarnos sin munición Ahora os haré una mejor demostración Incluyendo en PvP Que la verdad tiene un alcance impresionante Y de lo mejor de este arma, de hecho, rápidamente os comento Es que no pierde daño por alcance Es decir, puedes lanzarla a la otra punta del universo Que las bolas van a conservar todo su daño La verdad es que la precisión de este arma sigue siendo bastante impresionante Siempre y cuando estés apuntando y quieto Y no te estén disparando, vale Pero es incluso... Es impresionante Veréis algunos ejemplos en crisol ahora Pero rápidamente vamos a pasar al build que tengo Voy a pasar rápidamente por las ventajas Tenemos este de aquí Alimentador de munición especial Importante para aumentar la probabilidad de obtener esa munición especial Y seguir teniendo munición para nuestra telesto Luego tenemos aspecto de oficio con alimentador de fusiles Que aumenta la velocidad de recarga de todos los fusiles Y bueno, el exótico ese de por sí ya la aumenta Luego tenemos troca de la exil... Bueno, da igual el pecho Con recarga rápida Que hace que obtengas carga de luz al derrotar con fusiles de fusión Vale, eso es lo que nos interesa Por cierto, también aumenta notablemente la velocidad de preparación De estos Si tienes un modificador eléctrico Que ahora mismo no he puesto Podría poner este mismamente Pero vamos a centrarnos en ello Ah, y también tengo reservas de fusil Que es para poder tener aún más munición De los fusiles de fusión Ahí lo tenéis, vale Luego También tenemos la ventaja... Espera, tenemos saqueador Para fusiles de fusión Tiene más reservas Al recoger munición especial Tenemos requete cargado Que te permite tener una carga de luz más Vale, y de hecho hay otra Por ahí no la tengo Hay otra ventaja Otro mod que te permite generar dos directamente por cada una Es una buena ventaja Y tenemos reservas extra Que hace que con carga de luz activado Derrotar combatientes con daño de vacío Ya sea de armas o habilidades Otorga la posibilidad de conseguir munición especial Vale, y eso consume todas las cargas Cuantas más, pues más probabilidades de tenerla Baja 10 de intelecto Hay que tener eso en cuenta Pero la verdad Es bastante notable Y con esto Probablemente no te quedes sin munición En ningún momento con este arma Porque en este caso estamos matando de uno en uno Pero de hecho ahora veréis Que nos vamos a ir al puerto de lamentaciones Que con un buen puñado Es que es imposible que te quedes sin munición Ahora, antes ya habéis visto El cómo es aún más rápido matar con Telesto A enemigos poderosos que utilizar la cima Lo cual es un gran cambio Porque es que además la cima Ocupa otro espacio de arma energética Vale, en cuanto a la munición En fin Como veis Telesto es impresionante A la hora de limpiar enemigos rasos También Porque es que además puedes redirigir Es decir Dibujar un poco con el disparo Para eliminar varios enemigos Puedes prepararte estrategias Por así decirlo Es decir Incluso antes de que aparezcan Puedes disparar al suelo Y preparártela Y como veis O sea La munición no es un problema En ningún momento Vale El único Ves que no para de asaltar munición El único problema O sea El único momento En el que quizás me quedo sin munición En este gameplay Que veis de aquí de contacto Porque estoy todo el rato Utilizando Telesto El único momento En el que me quedo sin Es porque no voy a buscar Algo de munición Que ya ha caído por ahí Pero como os digo Es impresionante Vale A la hora de derrotar enemigos A la hora de O sea De continuar con la munición Ves Esos son otros dos paquetes Que me había dejado ahí Y como os digo Es Me parece que Un arma muy Ahora no me viene la palabra Lo contrario a sobrevalorado Underrated Vale Es que no me viene la palabra En español Pero creo que sabéis Lo que quiero decir Era de mis favoritas En su época Y es que no sé Por qué dejó de serlo O sea Bueno Hubieron aquellos cambios A fusiles de fusión Claro que Respecto al alcance No es que le afectara Mucho a Telesto Porque no pierde daño De alcances Otra cosa que es Bastante impresionante Y ahora cuando pasemos A PvP A ver cuántas bajas A ese encuentro Una de las que os quiero decir Porque hubo un rato En el que estoy operando Solo disparar a larga distancia Y es que es impresionante Lo precisa que es este arma Y puedes matar Pero vamos Como hasta 100 metros de distancia No os miento Porque no pierde daño Nada más que tienes que dibujar Bien con el arma Como os digo Mejor arma PvE Y casi que PvP O sea yo tiro bastante Con esta en PvP Yo os la recomiendo 100% Y hablando de PvP Creo que ya vamos a ir para allá Bueno veis que como Bueno como veis De fondo no tengo problema Para continuar Derrotando a todo Lo que se me cruce Por mi camino Con Telesto Y además sigue generando Munición como una desgraciada Impresionante Pero bueno Creo que hemos Demostrado ya Lo suficientemente impresionante Que es pasemos al PvE Perdón Guess what Estamos en supervivencia Competitivo Vale vais a ver Incluso una Me parece No se si me llegué a sacar Una racha de 7 En esta partida de supervivencia Voy a buscarla Vale pues si Aquí me saqué una racha Y bueno es que me saqué Varias rachas Contra esta Además hacía tiempo Que no la usaba Y tenía ganas De darle caña Mira eso Bueno a ese Ni le tenía que mirar Porque estaba tocado Pero nada más Con que le alcance Una bolita de esas Sabía que iba a morir Y ni siquiera lo estaba mirando Es que es Hey Mira 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 esa ¿Ves? ¿Has visto que preparada estaba esa? Boom No tenía chance No tenía chance Esas de la pared Igual no habrían explotado Si no fuese porque le pegué otra Pero es que es eso Telesto es Ahora no me viene algo Que rime con telesto Y que suene destructivo Todopoderoso Ni potente ¿Sabes? Pero es algo de eso Que rime con telesto ¿Vale? En fin Vais a continuar viendo Esta pequeña racha ¿Vale? O sea me parece Que me llegué a sacar Otra racha de 7 Por ahí ahora Llevo una racha de 5 Y no puedo alargarla Porque ya termina la partida Pero terminamos con Esta última racha De 6 Para todos ustedes Y medallita Ole Atentos a esta baja Porque creo Si no me equivoco Que es la que quería decir O sea mira la distancia Boom Un solo disparo Like Boom ¿Sabes? O sea Creo que os estaré pasando Eso a cámara lenta Porque merece la pena O sea fijaos Lo precisa que es Y repito No pierde daño ¿Vale? No pierde el daño Por alcance O sea es Impresionante En PvP También creo Y también es un arma Bastante recomendable Es que en cualquier tipo De modo de juego Ahora estamos en competitivo Y creo que en las pruebas No sé si se está viendo tanto No he jugado tanto Al menos este fin de semana ¿Vale? Pero es que es un arma Que casi nadie está usando Y no sé por qué Te recomiendo 100% que la pruebes ¿Vale? Porque creo que Fácilmente podría ser meta Simplemente si Se viese a más gente A usarla Creo que es Muy buena Y casi no hace falta Saber usarla Pero es que una vez Ya aprendes los truquitos Que tienes de arma El cómo carga el disparo El cómo preparar Las balas El cómo dibujar Para no perder La precisión Es realmente impresionante Y totalmente recomendado Y sus guardianes Espero que os haya gustado el vídeo Decidme Qué os parece abajo En los comentarios Yo creo que La voy a estar usando Hasta que le peguen Un buen nerfeo Si es que se lo pega La verdad Me encanta Y no sé por qué No la he estado usando ¿Vale? Me parece que voy a estar Que no paro con ello Sinceramente O sea, si queréis Mi opinión ¿Vale? Así que decidme Vuestra opinión Abajo en los comentarios Bendiciones Dile a tu madre Que la quieres Suscríbete Si no lo estás Campanita Chequete otros vídeos Más bendiciones Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Embrador Embrador En el próximo vídeo salut